Ahí que bueno, esta bomba está yendo, le he dicho que no se queda a los patos, que es un poco más difícil. Oye, pero qué malditos, estos que dos semanas no lo sacan todavía, esto... ¿Y esto qué fue? No, no, hay interván. Sí, una fiesta, como 5.000 personas, pero duró dos días, o sea, un día, y lo tienen hace como un mes, lo han hecho. Bueno, todavía no lo sacan, ahí va a ser bien un mes. Sí, a pelo, primer trabajo. Sí, 25 lechos.